Música Durante los últimos 8 años en la Universidad de Osaka en Japón, se viene desarrollando una plataforma animatrónica, capaz de expresar sensaciones de dolor por medio de movimientos como el del rostro humano, capaz de abrir o cerrar los ojos. Su nombre es Afeto y en este caso es un robot con apariencia de niño que puede percibir el dolor, al menos en teoría, y reaccionar a diversos gestos. Giovanni Jiménez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y que actualmente pertenece al grupo de investigación en inteligencia artificial, nos ilustra un poco más en qué consiste este tema. La inteligencia artificial es el estudio de investigación de una serie de técnicas, herramientas y algoritmos que permiten simular el comportamiento de una persona humana, inclusive puede optimizar la realización de algunas tareas repetitivas o pesadas, que pueden ser para las personas. regularmente trata de simular a un experto humano, pero también puede ser a cualquier otra persona del común. Afeto cuenta con 116 puntos de precisión para crear expresiones como fruncir el ceño y hacer muecas. En el inicio, sus creadores hicieron una simple cabeza, pero ahora le han acondicionado un cuerpo completo y además le han añadido algunos sensores táctiles que recogen ciertos toques, ya sean ligeros o golpes fuertes. ¿Pero cómo se pueden dar este tipo de cosas? Todo robot tiene una arquitectura que consta de tres fases. La primera es la entrada, la segunda el procesamiento y la tercera la salida de la información. O sea, la primera etapa es capturar los datos del ambiente a través de los sensores o traductores. Puede ser la luz siguiendo una línea, pueden ser elementos químicos del ambiente, entre otros. Entonces ahí se capturan unos datos. Luego con esos datos se procesa, se hace algún tipo de operación, sea matemática o de cualquier otro estilo, y se manda a otros elementos que regularmente son físicos, que se llaman efectores, que pueden ser motores o palancas, o que ejecuten cualquier otro tipo de acción. También podría la inteligencia artificial satisfacer algunas necesidades humanas. No solamente la robótica, sino la inteligencia artificial en sí. Por ejemplo, en trabajos técnicos, hoy por hoy las neveras tienen su mecanismo de control para determinar qué temperatura interna tiene para mantener preservados los alimentos. De igual manera, hay una serie de programas que permiten, a través de estas redes sociales, que utilizan muchos algoritmos de inteligencia artificial, encontrar personas cercanas a los afines o a los intereses o a los propósitos que tiene una persona, y conformar su propia red sin estar precisamente la otra persona cerca de manera física. Este proceso de perfeccionamiento de estas máquinas seguirá evolucionando, y apunta a un desarrollo de más generaciones de afetos, hasta que logren acercarse lo más posible a un ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!